Música Hola amigos pescadores, acá estamos saliendo de Mar del Tuyú nos vamos a pescar a Mar Chiquita vamos a ver que pasa con la lisa, es un día bastante feo, nublado así que vamos a ver si tenemos suerte ya estamos entonces en viaje hacia la albúfera más chiquita por ruta 11 tendremos aproximadamente unos 160 kilómetros horrible en cuanto al tiempo, una semana de lluvia, viento sur, más de 10 días, frío complicadísimo la verdad aún así nos comenta nuestro guía la pesca de lisas se está dando, algunos días con mejor suerte así que vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarles algunas imágenes de pesca de lisas en malas condiciones climáticas en poco tiempo más les vamos a estar mostrando como llegamos al pesquero Juan y Juan en la albúfera de Mar Chiquita llegando a la rotonda de Pinamar con alguna llovizna, complicado el clima seguimos viaje a Mar Chiquita, acá hacemos la rotonda y continuamos hacia la albúfera de Mar Chiquita como yendo camino hacia Villa Gesell estamos llegando al destino kilómetro 473 de la ruta 11 acá van a encontrar como referencia esta construcción y acá doblamos a la izquierda este es el acceso al pesquero Juan y Juan donde nos espera nuestro guía Matías Díaz ahí está vamos a tocar la bocina ahí está Matías recreo Juan y Juan acá es donde vamos a entrar nos abre la tranquera y entramos esto es en vivo ¿qué haces Mati? ¿tanto tiempo? vamos, vamos, vamos tranqui vamos con la lisa bueno, acá estamos llegando al pesquero Juan y Juan adelante los dos guías Matías y Elía nos van a acompañar y también Germán así que vamos a a ver qué pasa con la lisa es un día bastante ventoso nublado venimos de tiempo muy malo esperemos a tener suerte ahí están los deslizadores van a ver qué lindo navegar en estas embarcaciones mucho viento la laguna ya está media rizada no es favorable pero bueno vamos con dos buenos guías vamos con dos buenos guías Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video